El Romance Cada noche toca el piano en algún oscuro bar Pero solo sueña irse buscando su oportunidad Una noche llega ella a cantar al mismo bar Con bastante mala gana, él la debe acompañar Al principio ni la mirar, solo le presto atención A su sorprendente afinación Pregunto cuál es su tono y ella dijo si menor Al pianista de mi cuento ya la fama lo reclama Porque un día un telegrama llegó de París Enseguida se imagina lo que ello representa Pero entonces se da cuenta que no quiere ir Esa noche toca el piano y es distinto el mismo bar Pues descubre que muy cerca estaba la felicidad Porque mientras ella canta, él comprende la verdad Y le dice que por siempre la quisiera acompañar Ella escucha deslumbrada la febril declaración De su apasionado corazón Y sellaron con un beso un amor en sí mayor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!